Nueva York, AP, 400 años después de que Galileo utilizara su primitivo telescopio para hallar las primeras lunas en Júpiter, los astrónomos siguen descubriendo más. También puedes leer, iceberg que avanza por Groenlandia se ve desde el espacio el reciente descubrimiento de otros 12 cuerpos satelitales alrededor del gigantesco planeta deja el total en 79, la mayor cantidad de lunas de cualquier planeta en nuestro sistema solar. También puedes leer, hayan muerta en la playa Tortuga Marina en peligro de extinción. Los expertos buscaban objetos afuera de nuestro sistema solar el año pasado cuando orientaron sus telescopios a la cercanía de Júpiter, dijo Scott Sephardt, del Instituto Científico Carnegie en Washington. Detectaron una hilera de objetos merodeando cerca del enorme planeta gaseoso, pero no sabían si eran lunas o asteroides. No fue un descubrimiento repentino, sino que tardó un año determinar qué eran esos objetos, dijo Sephardt, quien dirigió el equipo que hizo el descubrimiento. Resultó que eran lunas de Júpiter, el año pasado se confirmó la identidad de dos de ellas y el martes la de las otras diez. Foto, Carnegie Institute Las lunas pasaron tanto tiempo inadvertidas porque son sumamente pequeñas, con un diámetro de uno o dos kilómetros, millas, dijo Gareth Williams, del Centro de Planetas Menores del Instituto Astronómico, quien cree que Júpiter tiene incluso más de esas lunas diminutas que no han sido descubiertas. Simplemente no hemos observado esa área lo suficiente, dijo Williams, quien contribuyó a confirmar las órbitas de las lunas. Los expertos apodaron a una de las lunas, la rara, por su órbita inusual. Pero fue a la novia de Sephardt a quien se le ocurrió el nombre oficial, Valetudo, la bisnieta del dios romano Júpiter. Valetudo está en el anillo más distanciado de Júpiter, girando en dirección contraria a la rotación del planeta y en contra de las demás lunas. Es como si estuviera yendo por una calle en sentido contrario, dijo Sephardt. Galileo detectó las cuatro lunas más grandes de Júpiter barra baja y O, Europa, Ganímedes y Calisto barra baja en 1610. El total actual incluye ocho que no han sido vistas en años recientes. Entre los otros planetas que más lunas tienen están Saturno con 61, Urano con 27 y Neptuno con 14. Marte tiene dos, la Tierra tiene una, Mercurio y Venus no tienen ninguna, en esta nota, cuerpo celeste científicos descubren lunas planeta Júpiter 79.